Podemos decirle al mundo desde nuestro fútbol, desde nuestra asociación que estamos tomando el camino de la construcción de la candidatura del Mundial de 2030. Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocer y no disputar porque van a haber más mundiales, pero 100 años se va a cumplir en este centenario por única vez y se tiene que volver a la casa. La plata y el lujo pueden hacer excentricidades, pero nadie puede obviar la historia que tiene el centenario. Este no es un proyecto ni de los presidentes que estamos acá arriba, ni de la Comebol, ni de los gobiernos. Este es un proyecto que nos tiene que hermandar a todos, a Uruguay y al resto del continente sudamericano en este propósito que se tiene que hacer realidad.